No ganó, pero acarició la gran sorpresa. El club al efecto San Juan demostró que sabe competir contra cualquier rival al ponerle las cosas muy difíciles al todopoderoso Calat, líder de la primera división nacional que aún no conoce la derrota. La ambición de los jugadores de David Carrasco hizo que el Calat no pareciera tan líder durante grandes fases del partido, al que corresponden estas imágenes. Pese al 0-7 de salida a favor de los sevillanos, los de San Juan reaccionaron imponiendo un ritmo brutal, lo que unido al acierto notador de David Vizcaíno y de Miguel Mora permitieron a los locales llegar 8 puntos arriba al descanso. Una renta que los sanjuaneros consiguieron mantener hasta los 5 últimos minutos, cuando el miedo a ganar de los onubenses y la defensa presionante de los foráneos se conjuraron para voltear el partido, que terminó con un marcador de 55-62 a favor de Calat. En el resto de encuentros de la jornada, el club baloncesto La Palma se impuso por 70-57 al Conquero Huelva en un derbi provincial más igualado de lo que reflejó el marcador al final. De su lado, el patronato municipal de deportes Aljaraque perdió por 69-89 ante las canteras en un partido en el que los amarillos fueron de más a menos. Mientras que la gran alegría de la jornada vino de la mano del club baloncesto Palos, que se impuso en Coria por 68-72.